¡Ay, ay, ay! Ya sabes que si vas en medio, tú empiezas pelotando. Arranca, 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 pasarela. Estamos en vivo. Me cae en el hipódromo, Oscar. Oye, no, pues aparte traigo gota. ¿Por qué querías tú? ¡Eso! Óyeme, por favor. Eres muy devoto. Oiga, antes de platicarles que hoy es un día muy especial porque estamos vivos, porque estamos contentos. Porque es viernes, ¿no? Porque es jueves. Buenas viernes. Es jueves y porque queremos que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Hoy, como siempre, son dos horas en vivo en donde tenemos la oportunidad de leer sus mensajes, sugerencias, comentarios, pero sobre todo de llenarnos de buena vibra. Gracias a la gente que siempre quiere que le cantemos, le bailemos su cumpleaños. Y bueno, también, por supuesto, abrazar al calma. Todo está en calma. Eso sí. Oye, pues estábamos pensando, si después compartimos tantas pláticas que se tienen, ¿cuánta gente estaría hablando para decirme? ¿Podría ser un programa nocturno platicando? ¿Qué cosa, no? Muy, muy buen programa. ¿Qué cosa, Rosa? Tenemos preparado el día de hoy con cumpleaños 20 y qué? 23. 23 de julio del 2020. Y invitamos a que pasen los mariachis. ¡Ajé! ¡Listo! Hoy abrazamos con mucho cariño a todas. Ya está por cumplir años también, ¿eh? En estos días. Sí, anda, mi gusto. Te queremos, Brígida. Te queremos. Felicidades a todas las Brígidas. Si tú tienes alguna Brígida, puedes ponerse en contacto con nosotros y le cantamos. Hoy, pero en 2011, murió Amy Winehouse en esos 27 años, este círculo de los 27 que muchos han caído ahí. Y pues un talento, eso chino, un talento pues muy, muy grande. Y empezó, disco que sacó, que fue corta su carrera, pero disco que sacó que pegó muchísimo. Pero yo al final de sus días, híjole, ya se veía muy... Pues como que traía depresión, drogas, todo ese show. Pero, pues, besos hasta el cielo y gracias por el legado de estas muy buenas rolas que nos agarraste. Claro, se queda para la posteridad, ¿eh? Porque, de verdad, pocas cantantes tienen ese sello tan personal, tan peculiar. La escuchas y sabes inmediatamente que es Amy Winehouse, de 27, que es algo muy, muy extraño. Pero bueno... También ya se acabaron las mañanitas, pero a nuestro querido Juan Arturo, que ya está en casa disfrutando, felizmente jubilado. ¡Uf! ¡Qué calor! Les recomiendo algo con sabor. ¿Cómo? ¿Todavía no toca? Pero dijo, es que me salió del alma. Pero ya estás haciendo que vayamos inmediatamente a la tiendita de la esquina para ir a adquirirlo. Pero bueno, por lo pronto les quiero decir algo. Que tenemos frase. Todos los días es importante reflexionar, hacer un alto en tu vida y decir... A ver, cuéntame. Dice lo siguiente. Hay dos grandes... ¿Para qué? Muy bien. Eso es muy importante. ¿Para qué estamos aquí? Claro. ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué? ¿También? Para muchas cosas. No, ¿por qué a mí? No te victimices. ¿Para qué? Y aprender de eso. ¿Quién quiere ser? ¿El que llora o el que vende los pañuelos desechables? ¿El que los vende? Los pañuelos desechables, corazón. Que por cierto... Mira mi mente. Oigan, vamos a la oportunidad que Mariah, Andrea y Marco Ochoa, que vienen de rayas, ambos, no sé, se habrán puesto de acuerdo. Con las paradas, ya estás acostada. Y además, los mismos colores, ¿eh? Así es. Ah, muy bien. El dueto vernáculo, vamos con ahí. Y sí, pan y dora. Claro. Dora, pan y dora. No, será porque mañana inicia un nuevo programa y que se... Claro que sí. Y estamos muy emocionados. Pero va a estar con Alex. Y solo es el coro. Esta es la que va a usar Alex. Esta es la que va a usar Alex. Exacto. Para andar parejos. Mañana qué hora... Iniciamos con la primera llamada. La primera llamada para ustedes con respecto a una entrevista muy interesante el día de hoy. Porque puedes continuar con tu educación sin salir de casa. No hay ningún problema. Y estoy más que lista completamente en vivo, enlazada con la licenciada Gabriela Anc Acosta. Y es docente de ICES Campus Los Pinos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Agradeciendo esta oportunidad de poder estar en vivo y transmitiendo a través de esta llamada vía telefónica. Ahorita cuidando, ¿verdad? Por esta situación. Y por ejemplo, el ICES Campus Los Pinos nos ofrece prepa abierta, prepa tradicional, secundaria. Y los que ya son parte de la familia ICES, pues igual ya saben cómo reinscribirse. Pero quien quiera pertenecer, quien quiera hacer del nuevo ingreso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mira, ahorita lo que necesitamos es que se pongan en contacto con nosotros. Todos estamos manejando a través de la página. ¿Pero a qué horario están disponibles? Mira, en la situación así es que, a lo mejor tú dices, es que yo sí tengo que salir a trabajar, yo sí tengo cosas que hacer. Estamos trabajando normalmente, como horario normal, de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 6 de la tarde. Pero la ventaja de trabajar en línea es que es asincrónico. O sea, tú puedes entrar por WhatsApp y dejarme un mensaje. A lo mejor las personas que están encargadas de procesar esta información, pues se van a contestar conforme vayan avanzando, ¿verdad? Entonces, los teléfonos ya están activados, la página en línea, a lo mejor son las 11 de la noche y tú como papá, pues a esa hora puedes accesar a poder inscribir a tu hijo, ¿verdad? O a los alumnos que quieran inscribirse, lo pueden hacer desde sus computadoras o celulares en cualquier momento. Entonces, aquí no hay de que nada más de tal hora, tal hora, es así. Se van a contestar porque las personas que trabajan, pues se saturan, ¿verdad? De trabajo, pero a todos estamos dando respuesta. ¡Excelente! ¡Cuánto refuerzo! ¡Estoy muy contenta! Es tú, tú, Che Gueván, tú, Mario, señora Maritza, camarada... ¿No le vayas a hacer como Jorge Fernández, por favor? No, 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 no. ¿Qué le hace así? ¡Benji! ¿Sí? Así le hace. ¡Qué grosero! Oye, este, Angelito, Jenny, todos, 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 María Andrea, ¿de qué lado? No te puedes perder, no se pueden perder la promoción del charcuterito. Está muy buena. Tres por dos en Choripán y en la compra de... ¿Qué pasó, Che Gueván? ¿Qué? ¿Tú cómo vas así? Yo estoy concentrado, compadre. ¿Ah, sí? A mí con la troco parada para que gane. Ahí va. Ahí te va. Yo estoy concentrado. Bien concentrado. Concentrado para ganar. Muy bien. Espero que este baile le haya dado mucha suerte, señora, porque este viernes vamos a ver quién es el dueño o dueña de ese kilo de chorizo argentino por parte de nuestros amigos del charcuterito. Nosotros continuamos aquí en Pasarela. ¿Qué les parece si vamos a dónde? Con el May. ¿Ese May? May. ¿Quieres chorizo? Sí, cobrado. ¿Quieres chorizo? ¡Eh, eh! Ese May, ese May, ese May, no puede ser. Ay, saludos así en Susana. Pronto, pronto estará aquí en el estudio con nosotros. Saludos, May. Te mandamos un abrazote gigantesco. A ti y a tu abuelita. ¿Verdad que sí? Sí, súper fan la señora. Oigan, tengo saludos, ¿puedo mandar de una vez? Échale, échalos, compadre. Sí. Tú échalos, tú, dale. Cuídate. Dale. Sácalos. ¿Sí? ¿Quién es? Tres segundos. Tres, dos, uno. Hombre, ya, adiós. Espérame, aquí está. Saludos. Hoy, 23 de julio, cumpleaños. El niño Felipe Antonio Muñiz Gallegos, que cumple 20 años. Y quiero decirle que lo amo al infinito y más allá. Voy a pasar este saludo, pero no dice quién. Oye, ¿qué crees? Acabo de ver que en YouTube, en Televisa del Golfo en Vivo, donde estamos transmitiendo Pasarela en este momento, están ligando la banda. ¿Por qué? ¿Por qué, Chau? Cuéntame. Oye, ¿tú cómo te llamas? Oye, están en el ligadero, compadre. Pues están viendo el programa y en los comentarios. Y tú, ¿qué onda? Sí, sí, sí. No pierden el tiempo del amor en tiempos de pandemia. Es la cuarentena. Me han contado. Vamos a un corte comercial y regresamos. Yo ya llevo dos amores de esta pandemia, fíjate. Ay, Marcela, guapísimo y de mucho dinero y tus rulos bien definidos y dorados. Como los rayos del sol al amanecer. Aplácate, como siempre se los agradezco a Benji Flores, porque en Benji Flores Salón continúan con todas las medidas de precaución para, pues, que cuides tu salud y guardaje. Todo ahí directamente con Benji Flores. ¡Saludos, Benji! Besos. Se me hace que voy a ir porque traigo la melena bien larga. Mira, mira, mira. Ya, ya te baila, te baila. Mira, Daniela Romo trae este... ¿Y qué tal fue un espectáculo? Oye, pues, ayer se puso bien bueno. Te digo, hay que convencer. Oye, pues, se calentaron bastante los ánimos el día del servidor. Entonces, se puso a gritar y a hacer todo una escena dramática y de capricho y muchas emociones se encontraron a la competencia. ¿Quién? Pues, José Julián, Fíjate, que Dios lo tenga en su santa, Yurem. Y la verdad es que le están poniendo bastante saborcito a la competencia. Pero si ellos ni son fits. Pues, no, son fits. ¿Qué tal la actitud? También cuenta mucho, ¿no? Claro, es lo importante. Vamos a ver cómo les fue ayer. Oigan, y por otra parte, también no olviden que hoy jueves estamos celebrando julio de películas de Televisa El Golfo y la película que vemos hoy en punto de las... Va. ¡Vámonos! Hoy enseguida regresamos. No le cambien.